Susi Melgar es una de tres estudiantes salvadoreñas que viven en la ciudad de Wuhan. Entre las responsabilidades académicas y adaptarse a la cultura, la joven de 22 años debe enfrentar ahora otro reto, la emergencia por el brote de coronavirus. Vía Skype relata cómo la situación impactó su vida y a su familia. Pues, con que me estés diciendo, la verdad, estoy más que tranquila, pero tenés que mantenerme informada, qué pasa, si te sentís mal o algo así, o qué estás comiendo. Por recomendación de las autoridades, los estudiantes deben permanecer en sus casas, evitar lugares públicos o la aglomeración de personas, usar mascarillas y reportarse a los organizadores. Estas son personas asignadas por la universidad para asistir a los estudiantes y son el principal punto de referencia e información. Relata que en caso de presentar síntomas del virus, se dispuso que incluso los estudiantes extranjeros sean atendidos sin restricciones. Si usted se siente mal, no se preocupe que le van a cobrar por el hospital, por los medicamentos, o sea, no, eso se va a tomar como si usted fuera un ciudadano chino. Estas medidas y permanecer en contacto con la Cancillería de su país le hacen sentir tranquila en medio de la crisis, afirma la estudiante. Relata que incluso se manejaba la posibilidad de una evacuación a Beijing, siempre y cuando existan las condiciones y los permisos para hacerlo. La única manera de que alguien logre salir de la ciudad es que tenga un permiso especial, pero ese permiso especial tiene que llevar varios avales, entonces están revisando eso. Mientras tanto, este miércoles, varias naciones iniciaron el proceso de evacuación de sus ciudadanos desde Wuhan y otras ciudades chinas. Belén Mora, Voz de América.